La constante K Hay que igualar una constante K ¿Está bien? O sea, troja, pero ya sea K Bueno, no, hay que dejarlo ir por el momento Hay que moverlo, los tres primeros son la constante K Y eso es porque te digo Mira, es cierto que estas cantidades son similares, ¿no? Las tres, inclusive con esta acá es lo mismo Entonces, si yo multiplico estas cantidades, por ejemplo, 32 sobre B Por B sobre C Por C sobre 4 Si yo multiplico estas tres cantidades O sea, este con este con este Es como que esto lo estuviera multiplicando también con los mismos O lo estuviera multiplicando el mismo tres veces K por K por K ¿Por qué, profesor? Es que estoy multiplicando las mismas igualdades No es como que yo tuviese, por ejemplo Cinco Cinco Igual a cinco Igual a cinco Igual a cinco O sea, igualdad Si yo multiplico los tres Cinco por cinco por cinco Que es lo mismo a ese Cinco por cinco por cinco O sea, tres veces Al final está lo mismo Pues Te va a dar lo mismo Te va a dar Igual, ¿no? Lo mismo acá Si yo multiplico esta tres cantidades Igual es lo mismo que este Lo multiplico tres veces ¿Está igual? Pero, ¿por qué es eso, profesor? Porque, mira, ve Me convence que va Se convence que va Y te va a quedar 32 entre 4 Y eso es 8 ¿Te acuerdas? Y eso te va a ser igual, profesor A K por K por K Es K elevado al cubo O sea, cada vez cúbica Entonces, K vale 2 Allá, profesor Perfecto Una vez que yo fui Ya sabes que K vale 2 Entonces, ¿qué es lo que voy a decir, profesor? K es igual a 2 Entonces, 32 Sobre B ¿Es igual a qué, profesor? Es igual a acá, te vale 2 32 entre qué número te da 2 Entre 16 O mejor dicho, B es 32 entre 2 16 O sea, entonces ya tengo el valor de B ¿Te acuerdas o no? Claro que sí, profesor Luego, como B vale 16 Pongo 16 sobre C Sobre C ¿Es igual a quién? B sobre C es igual a 2 O sea, es igual a 2 16 entre cuánto te da 2 Fácil, profesor ¿Cuánto es? 8 Muy bien O sea, que C vale 8 Entonces, como C vale 8 8 entre 4 es 2 Perfecto No hay ningún problema Ahí Muy bien Ahora sí, este Pero, 4 sobre E también es lo mismo que esa constante Entonces, yo digo, profesor 4 sobre E Es igual a la misma constante Porque estaba dentro de la igualdad O sea, es igual a 2 O sea, es igual a 2 O sea, profesor Entonces, si 4 4 entre cuánto te da 2? Entre 2, profesor O sea, que E vale 2 O sea, profesor Entonces, ya tengo los valores Ya tengo B, C y E Ahora, simplemente lo sumaría nada más B más C más E ¿Cuánto es eso, profesor? Eso vale 2 más 16, perdón 16 más 8 más 2, 26 Eso, señoras y señores, sería la RPPA de mi problema Claro que sí La clave, obviamente, la B de Google Eso es Fácil y sencillo Como todos